Según Terence Crawford, todo es un juego en la mente de Keith Thurman. Crawford, el campeón de peso welter de la OMB de Omaha, Nebraska, tuvo algunas palabras duras para su compañero de 147 libras. En una entrevista reciente con Brian Custer en The Last Stand Podcast, Thurman, un ex campeón oriundo de Florida, le dijo a Custer y a otros medios a principios de este año que estaba optimista sobre pelear con Crawford. Cuando Custer le contó esta información a Crawford en una grabación de su entrevista subida a YouTube, Terence respondió diciendo que Thurman simplemente estaba fanfarroneando. Crawford mencionó una serie de casos en los que Thurman minimizó sus credenciales en 147 libras, lo que para Crawford es una prueba de que los últimos pronunciamientos de Thurman deben tomarse con pinzas. Escucha hombre, todo el mundo sabe que Keith Thurman solo está hablando. Sabes que tienes que entender, Keith Thurman era el mismo tipo que dijo que yo no soy un verdadero peso welter, Thurman es el mismo tipo que dijo que realmente no me he probado a mí mismo en el peso welter, Thurman es el mismo sujeto que se expresó, ya sabes, como que no estaba interesado en pelear con Terence Crawford, así que ahora de repente y de la nada está dispuesto a pelear con Terence Crawford, ironizó el pugil invicto. Thurman, con récord de 30 victorias, un revés y 22 knockouts, indicó a principios de este año que estaba dispuesto a intervenir para pelear contra el campeón de la AMB, FIB y CMB, Errol Spence Jr. o Crawford, si los dos no lograban llegar a un acuerdo para luchar por el campeonato indiscutible de peso welter. Eso se hizo realidad el mes pasado, después de que Crawford anunciara que pelearía con David Abanesian el 10 de diciembre en Omaha. En cuanto a Spence, se cree ampliamente que enfrentará a Thurman el próximo año. Tanto Spence como Thurman son clientes desde hace mucho tiempo de Al Haimond, el fundador de Premier Boxing Champions. Más allá de su punto, Crawford, invicto con 38 victorias y 29 knockouts, dijo que cree que Thurman había estado esquivando a Spence durante años y que sus llamadas recientes no son más que intentos de mantenerse relevante.